porque ya no yo seguía con la misma mentalidad de ya tienes todas pasadas pero obviamente no porque era un nuevo año y pues empecé igual empecé echando relajo empezamos a ver las luchas las wwe y nos empezamos a pelear atrás de quitamos todas las bancas la echamos para adelante y nos vamos a pelear y si está muy bueno yo decía que era jeff hardy agarraba una silla y cuando todos estaban pegando en un rincón yo nunca arreglaba me brincaba la silla estaba muy bueno la verdad seguí yo con esa mentalidad entonces me fui extraordinario de aparte en ese año fui jefe de grupo porque porque no sé porque yo cuando eran la iba a ser eso de los jefes de grupo yo le empecé a decir a todos vota por mí haré las cosas mejor vota por mí haré las cosas mejor les daba la mano entonces cuando llegó la hora de la votación yo obviamente no creía que iban a votar por mí y los tipos votaron por mí y todo esto decía sí sí que sea cacho que sea cacho rayos ahora qué hago entonces quedamos en patos yo y otra amiga entonces pues dijeron pues quién tuvo ella entonces me la juego me la juego lo cual al día siguiente me arrepentí porque era de que tenías que sacar una libretita y anotar a todos tus amigos de que se salen del salón de que están haciendo el otro y entonces era de no no me apuntes no sé qué ahora le somos amigos y cuánta cosa de que aquí va a haber un problema no me gustó le dije al maestro no mejor que sea mi compañero y dijo tú dijiste que ya quería ser el jefe de grupo aquí ya no hay ya no hay vuelta atrás tú vas a hacer me quedé yo de jefe de grupo todo el fucking año tenía entonces tuve que anotar a mis amigos en la lista negra de de este vato se salió del salón y este vato se sacó la salchicha a medio salón yo nunca digo salchicha se sacó el pilín a medio salón el pilín entonces hubo un tiempo en el que sabían mis amigos este vato le va a entregar la lista al profe y ya valimos todos de repente un día desaparece mi libreta donde estaban apuntados todos y dije qué rayos pasa aquí qué rayos pasa mi libreta dónde está entonces la busqué todos hacían cara de yo no fui yo ya ni estaba aquí en el salón yo ayer ni vine encuentro luego mi libreta alguien me la deja en mi banca después de unos días y veo la abro todas las hojas donde tenía anotados arrancados no no había ya nada ya estaban arrancadas las hojas entonces al final el profe no me pidió nada de haber dame la lista de todos los que hicieron algo los voy a castigar o algo así entonces resulta que con ese profe repruebo reprobé física creo que era física en el extraordinario me pasó a la primera porque yo era el jefe de grupo y me dijo no siempre me decía jefe inicial jefe yo te pasé porque porque este porque eres el jefe y solo quiero que me hagas un trabajo el cual yo no hice y ya pues me hicieron el trabajo yo te lo entregué al profe y pase el caso es que después me dijo que estaba mal me dijo me lo tienes que volver a hacer y yo nada sí como pero ya nunca lo volvió a ver también reprobé matemáticas y no me acuerdo creo que reprobé otra materia así entonces fue cuando te vas extraordinario no la pasa la primera no la pasa la segunda te baja la tercera estás a punto de valer ya de valer de que de que ya dices yo amigo yo ya 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 no ya seguramente voy a quedar me me voy a la tarde con los de los que los vagos los que fuman los que se drogan en el salón los que rayan putos los de la mañana y así ya me sentía que ya había valido y pero resulta que una amiga y yo le fuimos a decir a la maestra por favor ayúdenos no nos repruebes si resultó resultó la maestra nos dijo que no nos dijo no esté como como les voy a pasar si no le echaron ganas y tantas cosas pero como queríamos que nos concentráramos y la maestra lleva unas playeras esas del PRI que le hacía así entonces le veía toda la peluda se le veía la peluda a la maestra bueno esa no es excusa porque sólo fue una vez o dos pero bueno eran matemáticas y yo venía con mi mentalidad de echar relajo entonces me reprobé y de ahí pase de ahí si me pasó al último nos hizo sufrir todos bien felipe si con tenis y llegó el tercer año llegó el tercer pero esa maestra mi mamá me hizo regalarle una una servilleta de esas bordadas que la bordo ella creo entonces ahí esperando a la hora del recreo que salió la maestra y yo me muestra le manda esto a mi mamá a mi hijo que bonito entonces nos fuimos yo y la maestra ya las palapas y ya saben lo que si yo no sé guiñar el ojo así es entonces llegamos al tercer año y con el tercer año llega mi buen vecino el maestro montiel ya sabía que él era el que los maestros más temidos de ahí de la de la escuela porque es matemáticas es obvio que tienes que tener miedo al maestro de matemáticas bueno por lo menos yo si te gustan las matemáticas no le tienes que tener miedo a nadie es una enseñanza de vida fue muy divertido porque sabíamos que era el último año de secundaria y cosas así y bueno dejando ya todo el semestre y todo eso atrás de exámenes y todo eso de reprobar si reprobé reprobé creo que tres materias con una maestra la maestra de historia le decían grinch yo nunca le dije maestra maestra si está viendo esto que es obviamente que no yo nunca le dije grinch y luego con el otro maestro el maestro de matemáticas decía no es que es que sí como que sí es muy calmado pero siempre está viendo la ventana lo que yo no tenía la culpa no me gustan las matemáticas bueno sí bueno ya voy ahorita porque hubo un tiempo en el que sí me gustaron las matemáticas tenía miedo de que iba a reprobar pero de ahí pase pase uno de historia era historia de la maestra lo pasé y me dijo tienes que traerme un libro y yo te paso y yo ah bueno sí pero no encontré el fucking libro no lo encontré entonces hice el examen le dije no encontré el libro entonces cuando me dio los resultados me dijo te faltaron dos dos o una si me hubieras traído el libro te hubiera pasado el tipo de fantasía social y yo pero creo que ayudarme maestra así se puede yo sé que sí y pues si se pudo porque se empezó a reir y dijo no es cierto yo te pasé jajajaja jajaja jajajajaero jajajaja ya había visado de historia así que llevamos sólo por uno y yo me imaginaba me imaginaba cuando me dijeran maes de matemáticas si pasaste entonces yo me imaginaba brincando y saliendo del salón y corriendo resulta que el maestro pasó el primer examen no pase pasó el segundo no pase mi mamá habló con él es nuestro vecino no pase tampoco entonces creo que no me acuerdo si hiciera el tercero o había uno todavía de especial o algo así recuerdo que fuimos varios saliendo del cova o fuimos nos juntamos no me acuerdo el caso es que fuimos a la secundaria vimos la fucking listas y estábamos anotados entonces los que estaban adelante ya estaban viendo su nombre también bien amiga bajo y entonces llegó mi turno llegó mi turno voy feliz juan carlos domínguez juan carlos domínguez y juan carlos domínguez no estaba un vato burro le hablé a mi mamá yo así como de más no me pasó entonces dijo mi mamá yo ahorita la pedo que hago le hablo algo así entonces le habló algo así y le dijo es que sí sí lo quiero pasar pero es que realmente veo que el muchacho no le echa ganas ya yo dije ya vale aquí ya bueno no realmente no porque sentía yo que todavía había una oportunidad de hablar con él entonces mi mamá fue un día hablar con él a la escuela yo no fui no me acuerdo porque desea todavía de que no 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 pase no hice nada y no no hice nada no entregaba las tareas no entregaba todo ese tipo de cosas todavía tengo el descaro de no ir con mi mamá a hablar con el maestro entonces mi mamá fue habló con el maestro y el maestro por fin por fin le dijo sí lo voy a pasar pero no lo hago por él luego por luego por usted porque sé que usted se preocupa por él y veo que usted viene a hablar y yo pero ahora sí me doy cuenta que si la regué muchas veces pero bueno entonces llega la prepa vamos a ver ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!